Vivimos en el mundo al revés. Estamos llenos de incoherencias. ¿Por qué se llaman patas de gallo a lo que salen de los ojos y ojos de gallo a lo que salen de los pies? ¿Por qué vocabulario se escribe con V si boca se escribe con B? Si a los gatos les gustan los ratones, ¿por qué no inventan latas de sabor a ratón? Si los G6 de lana encogen al lavarlos, ¿por qué las ovejas cuando llueven no encogen? ¿Por qué la gente se refiere a ayudar cuando te dicen, te voy a echar un cable? Y luego saco los auriculares todo enredados. Tanto no ayudará el cable. ¿Por qué la gente te dice que te va a echar una mano y luego no se amputan la mano? Amputate la mano. Si el chocolate es sustitutivo del sexo, ¿por qué no hacéis tabletas de chocolate con forma de pene? Porque en Pascua bien que las hacéis en forma de conejo. Aquí igualdad. ¿Por qué decimos que está que te mueres cuando algo está bueno si luego no te mueres al comerlo? ¿Por qué se llama cuarentena si vamos a estar más de 40 días en casa? Pero bueno, que no panda el cúnico. Me voy a cigar un fumarro porque aquí se rasca la majedia, de verdad.